Hoy quiero darle gracias a Dios porque seguimos avanzando en el desarrollo de Villa Rosario. Pero hago esta nota para que toda la comunidad rosariense sepa que estoy preocupado porque me han llegado muchas quejas de varias dependencias, de las inspecciones de policía, de los visitadores que hacen visitas a todos los sectores donde están construyendo, remodelando o construyendo alguna urbanización. Me dicen que llegan los visitadores y les piden plata y obvien la licencia de construcción o de remodelación. Yo quiero pedirle un favor a la gente que denuncie un permiso para remodelar, para remodelar, una casa vale por ahí 100 mil o 200 mil pesos. Para dar una licencia de una casa vale por ahí 500 mil o un millón de pesos dependiendo de la casa. Y a veces los visitadores o los inspectores dicen que la multa, que yo no sé qué, que una cosa y los asustan y les sacan plata es para ellos. Quiero que la gente denuncie porque yo no he permitido eso en ninguna administración mía y aquí, mientras yo sea alcalde, no existe la corrupción por parte mía. Otros dicen que yo soy el que mando a pedir plata, eso es falso. Así es que acérquense acá a cualquier tipo de permiso, remodelación, que eso prácticamente es un regalo que uno les hace. No oscila una licencia de construcción en Estados Unidos mayor de un millón de pesos y una remodelación por ahí 100 o 200 mil pesos. Lo otro, también tengo más de 70, 80 personas que están encuestando a los diferentes sectores mirando a mucha gente que se les subió el puntaje en el CISBEN, donde la orden mía es que le hagan el trámite rápido y miren si fue que quedó alto por algún motivo y se lo baje. Pero lo preocupante es que dicen que están cobrando también en el CISBEN dando de a 20, de a 30, de a 10 mil pesos. Eso está totalmente prohibido. El permiso del CISBEN o sacar del CISBEN o subirle o bajarle, eso es totalmente gratis. Tengo a la doctora Astrid y su equipo trabajando para que cualquier persona que esté cobrando pase acá y me dice o denuncie eso porque eso está prohibido. Lo de tránsito, es otro gran problema. Le pido el favor a la gente. Dice que los agentes de tránsito son corruptos, pero yo digo que más corrupto es aquel que le aplata. Yo le pido el favor a la gente, que persona de tránsito o agente de tránsito que le esté pidiendo plata por embriaguez o por licencia, que denuncien porque eso está totalmente prohibido. Una multa, por ejemplo, por SOAT, vale más de un millón de pesos y eso vale 600 mil pesos. ¿Para qué le van a dar plata a la gente de tránsito? Yo le pido el favor a ellos y les he dicho es que si la persona no tiene SOAT, que pare en el carro, le den permiso para que ayer lo compre. Que si no tiene tecnomecánico, que pare ahí, vaya y lo saque un momentico y lo compre para que no le saquen la multa. Que le hagan compañeros educativos y no le saquen la multa. La gente hay que tratarla con cariño y amor. Quiero pedirle ese favor a la comunidad que denuncie, que no se quede callado porque en la administración de Carlos Ocha lo que hay es transparencia, no hay corrupción. Le agradezco cualquier tipo de denuncia que vayan a hacer, que me la hagan llegar acá o si no directamente a la fiscalía porque yo no puedo permitir que haya ese tipo de fechorías en la administración de los buenos tiempos. Dios me lo bendiga.